Es la vía que une a la urbe citadina con el balneario Rancho Luna, uno de los destinos donde se ejerce mayor control sobre los conductores desde este punto de alcoholemia. Con el objetivo de prevenir el tema de accidentalidad de aquí de la provincia, así como retirándole la licencia de conducción a los conductores de transportación masiva de otras provincias, donde se le exige un horario para retorno. ¿Han sido responsables los choferes hoy, por ejemplo? Sí, bastante. ¿Han tenido alguna incidencia acá? No, en este caso se pasa por el registro operativo, si están pasados de punto se les retira la licencia, pero hasta ahora no hay ningún inconveniente con ese tema. Aunque diariamente hay un incremento del tránsito hacia esta área de playa, de igual manera la provincia aseguró para los fines de semana la transportación de pasajeros, por lo que aumenta el tráfico en la zona. Estas transportaciones que nosotros hacemos, esto es de conjunto porque está a la forma de las actividades culturales que están en la playa, esto tiene aseguramiento del Minim también, hay un grupo de alcoholemia que funciona ahí, a la altura del Coupé de Rancho Luna, por ahí más o menos, donde también se le pide una serie de requisitos a los vehículos para garantizar la seguridad activa. Los medios que no están en este sistema, pero que vienen a la playa de la provincia, que son de otras provincias, se retiran a las 4 de la tarde, evitando cualquier accidente de transportación masiva. Hasta ahora están cumpliendo con los normados, con las cartas establecidas y con todas las documentaciones reglas, hasta el momento todo está fluyendo, lo de nosotros es seguir controlando. ¿Qué horarios de ustedes están acá? 4, 4 y media, en la playa de transportación masiva hasta las 4 y ya en lo que entregamos la documentación y todo, más o menos terminamos a las 4 y media o 5. Acciones que se implementan a lo largo de esta y otras vías que conducen a espacios recreativos de Cienfuegos, donde acuden muchos vacacionistas durante el verano. Mayelin del Sol, Notisur.